¡Suscríbete al canal! Buenos días compañeros, otro día más por aquí. Bueno, hoy hemos cambiado de modalidad, vamos a pescar a la trucha. Hemos venido al pueblo de mi compañero, aquí lo tenemos, Pablo Torres, me va a enseñar a pescar a la trucha. Estamos por aquí por un río de su pueblo, no tenemos mucho tiempo, solamente media mañana. Vamos a empezar a pescar con cucharillas y también me he traído pues algún señorito así más pequeñito, cangrejitos, hierba y cositas, cositas muy, pero que muy pequeñas. Tengo con neopreno y unas zapatillas de deporte, para ir andando por el río, es un río que no tiene mucha profundidad. Uff, está el agua fresquita, no es muy grande, pero dice mi compañero que salen truchitas, así que a ver si hay suerte va. De qué zonita más chula, eh. Vamos, vamos Torres, vamos, 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 una truchita, vamos. Está buena, está buena ya. Mira, chavales, una truchita. Una truchita muy bonita, no sé qué especies son estas, la verdad, arcoirinos son seguros, porque no tiene, no tiene colmónadas, no sé si son de repoblación o qué. Una buena truchita, tío. Bueno, vamos a quitarle el azuelo y a soltarla. Salido. Salido. ¿Qué es ese, Torres? Esperate, esperate, esperate. Que ahí no ha pasado bueno ahí. Vamos Otra truchita Como te ha clavado el lanzo tu colega Torres Tranquila guapa Aquí tenemos otro Bonito ejemplar de truchita La salmonada Muy bonita Adiós pequeñina Mira mi pableras Mira mi pableras Ha sacado otra en el mismo sitio Está guapa Mira mi pableras Esta está más hermosa Torres Salábrala Salábrala No, no, no da falta Píllala Una truchita muy guapa Esa está hermosita Está hermosa Vamos, hazme fotos ¿Ya? Sí Ya empezamos Ya está Se escapó Torres otra vez Tío Su puta madre Nano Joder Esa ha estado guapa Tío Vamos Aquí está mi colega Sácala Sácala Como sabía Como sabíamos Que aquí en este sitio Iba a ver Mírame que os le haga paleras Una buena truchita Epa Se va Se va Se va Adiós Adiós Mírame que loco Mira que guapo está esto Un poco loco Pero bueno Uf 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 ¿Qué es? Sí Mira mi pableras Mira mi pableras Vamos Vamos Con otra truchita Eh Mira como se va Mira como se va La sombrita Eh Vamos Vamos Ahí va Vamos Torres Oh se escapó Bueno Ahí subimos Para arriba Ahí va Ahí va Otra Torres Otra Otra Esta está guapa Esta está guapa Eh Vamos 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 Esta está guapita Esta guapita Epa 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 No salte No salte No salte Guapa Tranquila Vamos Otra truchita Eh Qué bonitas son Tío Qué guapas Vamos a soltarla Sí Espera 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 Que la he cojado Epa Se escapó Se escapó Bueno Mirad Qué zonita Tenemos por aquí Aquí mi compañero Pableras Un maestro De De la pesca De la trucha Eh ¿Cómo ves la zona Pableras? Bien Tiene buena pinta Un lances Y nos despedimos Por hoy Se empieza a hacer calor Y a ver si hay suerte ¿Cuántas truchitas Hemos sacado? Cinco En total Cinco Bien 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 Va Va Vamos a posicionarnos Está un poco complicada La cosa Pero bueno Vienes aquí 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 Está bien